¡Hola Duxos! ¿Cómo están? ¡Es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro... 10 personas que se sacaron la lotería con su comida! ¡Parte 4! Pero antes de continuar, quiero contarte que mis amigos de PUBG Mobile están patrocinando este video. ¿Qué es PUBG Mobile? ¿Acaso vives debajo de una piedra? PUBG Mobile actualmente es uno de los Battle Royale para celular más grandes del mundo en el que compites contra hasta 100 jugadores online para saber quién es el mejor. Y lo más increíble es que lo puedes descargar totalmente gratis con el enlace de la descripción. ¡Pero Toxo, no tengo tanto espacio en mi celular! Tranquilo, pues gracias a una actualización del 11 de noviembre, ahora PUBG M es 70% más ligero para los teléfonos Android. Es decir, con esta versión liviana ahora lo puedes correr prácticamente hasta en tu Nokia viejo. ¡Uy sí, ya está muy creíble! Bueno, tal vez en ese no, pero sí en cualquier dispositivo móvil Android de gama baja. Eso sí, sin perder la calidad y la experiencia del juego. ¡Cielos, qué macizo! Pero eso no es todo, pues también podrás personalizar tu PUBG M de acuerdo a tus necesidades, añadiendo o eliminando recursos generales, individuales y hasta mapas. Así administrarás de una forma más óptima el espacio de tu celular. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ahora sí, no hay excusas. Y recuerda que te dejo un enlace en la descripción para que te lo descargues completamente gratis. Cuando escuchamos la palabra lotería, inmediatamente se nos viene a la mente montones y montones de dinero. Pero como pegarle a un premio gordo es casi imposible, hay quienes seríamos felices solo con que en algún paquete nos saliera producto extra como a la gente que verás a continuación. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. El primero bien podría hacer feliz a tu tío el borrachote, pues al abrir una caja de cervezas, esta persona se dio cuenta que venía una botella de regalo. Señor, qué suerte tienen algunos. Pero mejor pasemos a las Pop-Darts, unas riquisísimas galletas rellenas de mermelada que generalmente vienen empaquetadas de par en par. Pero un afortunado tuvo la dicha que dentro de su envoltura vinieran tres galletotas. Y por supuesto los helados no pueden faltar. Y en este caso es sorprendente ver cómo en un paquete venía un sándwich de helado y medio. Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo. Bueno, como siempre lo digo, en estos casos es imposible corroborar si las personas pusieron el producto extra en las envolturas y tomaron la foto. Pero donde estoy casi seguro que no mintieron es en esta paleta doble que venía pegada. ¡Qué buen servicio! Deja un like y algún día te sacarás la lotería con tu comida. No hay nada como disfrutar un rico y delicioso cereal por las mañanas. Créame. Y cuando te encuentras con una hojuela que está más grandota que las demás, sabes que ese día no puede mejorar. A no ser que en lugar de esa hojuela, sea un pedazote de chocolate el que caiga directo a tu plato. ¡Yo soy el champion! No manches, Toxo. Ya te había dicho que cantas bien cul... No sea grosero, señor. No es ustedes, pero me gustaría saber qué marca de cereal es. Siempre he pensado que las máquinas expendedoras son un arma de doble filo, ya que cabe la posibilidad de que no te den el producto por el que pagaste. O de plano que pase todo lo contrario. Por ejemplo, que te dé dos bolsas de chetos. Increíble. Tres de sneakers. Radical. O dos pastelillos y una barra energética. ¡Wow! En serio, yo no sé por qué este tipo de cosas nunca me pasan a mí. Y como ya es un clásico en este tipo de videos, vamos con las frutas. Y si te gustan las zarzamoras, creo que al ver estas grandotototas se te va a hacer agua en la boca. Mmm, yeah. Y en otros videos te mostré lo suertudo que fue alguien al encontrarse una cuatribanana. Pero sin lugar a dudas, esta bananota se lleva el premio a la fruta del año. Muchas gracias. ¡Wow! Y ya que estamos hablando de bananas, cambur o como quieras llamarlas, dime si no quisieras hacerte una deliciosa malteada con Don Tremendo Plátano. Y para finalizar con esta aclamada sección, se vienen los aguacates. Porque, sí, estos también son una fruta. Y encontrar uno con un hueso pequeñito debe ser sin duda el sueño de todos los amantes del guacamole. Pero eso no es todo. Pues prepárate para maravillar tus ojos con esta joyita. ¡Wow, wow, wow! Simplemente satisfactorio. Y de las frutas nos pasamos a las verduras. Pues aunque a muchos no les guste verlas en su plato, para nada se quejarían si se toparan en el supermercado con una zanahoria como esta. O de lo contrario, si te gusta sembrar tus propias hortalizas, imagínate encontrar en tu huerto algo como esto. ¡Eso sí que es otra onda! Rara vez las calabazas salen en estos videos. Pero cuando vi esta imagen, inmediatamente supe que se las tenía que compartir. Bueno, solo espero que sí sea una calabaza. KitKat es una de las empresas de chocolate más famosas del mercado. Por lo que tener una falla en sus productos es casi imposible. Y lo dejo en casi porque a alguien le tocó una barra sin galleta. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero eso no significa que sea malo, todo lo contrario. Pues estaba completamente llena de chocolate. Ahora vamos con lo que todos soñamos, sacarnos la lotería con nuestras frituras. Y es que ¿a quién no le haría feliz que dentro de su bolsa de chetos viniera una bolsa gigante cubierta de queso? ¡Oh, Dios mío! Y lo mismito le pasó a una afortunada, pero con doritos. ¡Deliciosos doritos! Y para rematar, que en unos aros de cebolla Funions vieras esto. ¿Qué es eso? De forma y todo, pero yo sin dudas me lo comería. Hola Doxos, sé que no es para nada normal que yo salga a cuadro, pero en esta ocasión creo que lo amerita bastante. Ya que muchos de ustedes me estuvieron mandando un montón de imágenes de cómo se ganaron la lotería con su comida. Y el día de hoy voy a reaccionar directamente a ellos. Ahora sí viene lo chido. Empezamos con esta que nos mandó Lina Arellano, que es como un taqui adentro de otro taqui. Creo que en alguna ocasión me ha salido algo así, creo, no recuerdo muy bien. Pero vaya que es afortunada, ¿eh? Uy, ¿se acuerdan que en el anterior video yo me había sacado una banana doble? Pues bueno, Michelle Gutiérrez se sacó una también. Y vaya que se ve suculenta. ¿Qué es esto? No tiene descripción, pero me imagino que es como un chicharrón o algo así. No sé, si ustedes saben qué es, déjenme en los comentarios, está súper raro. Por un momento pensé que esto era una papa, pero según la descripción de Maruchito, es un plátano frito. Bueno, es como una fritura, me imagino, que sale como en alguna bolsa o algo así. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Ok, Paulina Andrea Rivera Rivera nos manda este video de ese morrón. El morrón es del tamaño de la cabeza del chico, ¡qué locura! ¡Wow, wow, 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 wow! Y checando mi correo también me topé con que me habían mandado algunas imágenes. Y Kiara Cabanillas nos manda esta imagen de una doble galleta de la fortuna. ¿Sabes qué significa eso? ¡Doble fortuna! ¡Neta, me lo juro! Y si tú también te has sacado la lotería con tu comida y quieres aparecer en estos videos, no olvides mandarme tus imágenes a mis redes sociales. Ya luego las vemos por aquí. ¡Suscríbete al canal!